Siguiendo con la fecha 7, Envigado recibirá hoy a Yurio en el Estadio Polideportivo del Sur. Ese compromiso será a las 6 de la tarde. Recordemos que Envigado viene de caer 3 por 0 en su visita a Patriotas en la jornada anterior y buscará reponerse de la goleada esta tarde, buscando en condición de local vencer a los tiburones que a propósito le ganaron a Santa Fe en la fecha 6 de la Liga. En 6 partidos disputados, el naranja acumula 10 puntos, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas que lo ubican en la casilla 8 de la tabla. John Hader Durán, Michael López y Carlos Terán son las 3 novedades en la nómina de concentrados del equipo naranja, mientras que Cristian Arrieta continúa en recuperación según ha informado el cuerpo médico del cuadro antioqueno.